¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arizona! ¡Mérico! ¡Mérico! ¡Anavá! Se reanuda el camino al Mundial de Rusia 2018. Juan Carlos Osorio dio a conocer la lista de 24 convocados para los dos partidos eliminatorios ante Canadá el 25 y 29 de marzo, primero en Vancouver y luego en el Estadio Azteca. En la portería están Alfredo Talavera, Jesús Corona y de nuevo aparece Alejandro El Picolín Palacios. En la defensa destaca el regreso de Rafael Márquez del Atlas, quien acompaña a Diego Reyes, Héctor Moreno y Miguel Ayun de los europeos. De la Liga MX, Néstor Araujo, Yacer Corona y Paul Aguilar. La media la conforman Héctor Herrera, Andrés Guardado, Marco Fabián, Jesús Molina, Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda. El ataque de la selección azteca es encabezado por Javier El Chicharito Hernández, Jesús El Tecatito Corona, Raúl Jiménez, Javier Aquino, Isaac Brizuela, Cándido Ramírez de Monterrey, Irving Lozano y Eduardo Herrera. Los grandes ausentes son Oribe Peralta, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y Guillermo Ochoa. Por otro lado, también se reveló la lista de 22 integrantes de la selección olímpica que viajará a Portugal a disputar dos amistosos, uno ante los lusitanos y otro frente a Japón. Destacan el portero Raúl Gudiño, Daniel Álvarez y Alfonso González del Atlas, Erick Aguirre de Monarcas, Raúl Eldedos López y Carlos Salcedo de Chivas. Finalmente, Erick El Cubo Torres y Carlos Fierro. Ambas concentraciones inician este domingo. Omar Villarreal, Azteca Deportes.